Hello my students, good afternoon. En esta calurosa tarde in Andalusia, en Andalucía, hago este videíto para recordaros la importancia de reciclar, recycling o recycle. Ya sabéis que el plástico, plastic, va en el contenedor, in the bean, in the yellow bean, en el contenedor amarillo. The glass, el cristal, in the green bean, en el contenedor verde. La materia orgánica, organic materials, ya sabéis que va en el contenedor especial que es de colores grisáceos, grey. Y también muy importante recordaros que el papel de paper va en el contenedor azul, blue bean. Y sabéis también, porque sois unos niños muy 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 inteligentes, mirad que bonito es lo que tengo aquí detrás, todo regando con agua, con agua de pozo, no es agua que se pueda beber, porque también está un poco prohibido. Recordad también que las pilas de batteries, las pilas de todo tipo, se ponen en el contenedor para pilas. No se pueden echar en un contenedor normal, hay que echarlo en un contenedor para pilas. Bueno, que normalmente son pequeñitos y están en las grandes superficies, in the supermarkets. Bueno, espero que os guste mucho este vídeo. Aprovechar ahora en el verano, muy importante atención, para iniciaros, si no lo estabais haciendo, para iniciaros en el reciclaje, recycle. Y os muestro también este bonito parque, que está muy cuidado dentro de la ciudad. Esto es un pulmón vegetal que nos da oxígeno. Fijaros, lo voy a mostrar, fijaros qué bonito. Color green with a lot of trees, con muchos árboles. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo de Hello Learning y sigáis viéndome en otros vídeos. Bye, bye.